hola buenas hoy os traigo la comparativa dentro de la 5D Mark II y la 5D Mark III a priori no hay demasiadas diferencias pero cuando nos metemos un poco en las profundidades de las cámaras y un poco más detalladas sí que ya encontramos un poco más de diferencias en lo que es aspectos técnicos porque ya veis que estéticos es prácticamente lo mismo quitamos la correa vale en exterior es más o menos lo mismo cambia poco algunos botones algunas diferencias de de posición pero prácticamente es lo mismo así que me voy a meter un poco más en lo técnico y os voy a decir un poco las prestaciones de cada uno y las diferencias la Mark III tiene 41 puntos de enfoque en cruz y esta la Mark II tiene un punto de enfoque en cruz esta tiene HDR la 2 no tiene HDR la 3 tiene una pantalla un pelín más grande de 3 con 2 pulgadas la 2 tiene una pantalla de 3 de 3 pulgadas 2 pulgadas más grande 2 0,2 pulgadas más grande la 3 tenemos 61 puntos de enfoque en total en cruz 41 en total 61 61 y en la 2 tenemos 9 puntos de enfoque en total en el en la 3 tenemos un ISO de 25.000 un forzado de 102.000 y en la 2 tenemos 6400 y forzado de 25.000 esas son así más o menos las diferencias bueno luego tenemos que la 3 tiene doble tarjeta SD y CF y la 2 tenemos solo CF esta tiene 22 con 1 megapíxeles y la 2 tiene 21 megapíxeles y en la 3 tenemos batería para 900 disparos 950 más o menos y está para unos 850 disparos eso en los rasgos más importantes generales que tenemos de las cámaras de entre las dos cámaras vale luego ya nos podríamos meter en el tiempo de encendido que es un una décima de segundo más rápida la 3 que la 2 y el peso sí que es algo un poco más importante os voy a enseñar lo que pesa cada una la 2 nos viene pesando con batería 915 gramos y la 3 al igual con batería 980 gramos son 70 gramos más vale en las páginas en la que dice que son 100 gramos son 80 gramos más vale eso de aspectos así un poco más generales luego en tamaños son prácticamente iguales 152 116 114 116 75 y 76 vale es decir las dimensiones en las dimensiones son prácticamente las mismas en precio la 3 ya empieza a verla por 2400 2500 euros incluso 2300 en algunas páginas de internet la 2 la ya no la entienda la podemos encontrar en internet de segunda mano por unos 1000 euros menos más o menos entonces ahí ya entra en juego lo que nos queramos gastar en cada una de todas formas como ya os he hecho las reviews de las respectivas os voy a dejar aquí los links de la 3 y de la 2 para quien quiera ver los reviews de las cámaras vale pero en esta os voy a comparar un poco lo que son las calidades y demás así que nada en tema de economía es más o menos lo mismo pero si nos metemos a tema funcional me quedo con a 3 ya que es más fácil de usar para encender la 2 tenemos la pestañita aquí abajo y para encender la 3 tenemos la patilla ahí arriba la pestaña ahí arriba para girar en este podemos girar sin pulsar y en este pulsando eso es una mejora hacia mí ver porque así sin querer le das a la ruleta te cambia la configuración sigue sacando fotos y cuando te das cuenta la mitad de las fotos no vale luego para sacar vídeo con con la 2 es un poco lioso ya que tenemos que poner el light view y darle al botón del centro ahora no tenemos ni tarjeta ni ni objetivo no vamos a ver ninguna diferencia o sea no vamos a ver cómo se hace pero como veis es un poco lioso tener que darle al light view y darle aquí y en cambio en la 3 tenemos la patilla de dar de grabar y directamente grabamos luego para los menús para el tema de andar en el menú es más o menos lo mismo le damos al centro pero estaba liado esta es la 3 en esta tenemos el botón y directamente ya vamos de una para otro quien está tenemos que darle al botón del centro de arriba para abajo es decir nos falta de la cubana este e luego en esta tenemos la salida de cascos que está muy bien para para cuando queremos grabar un audio y escuchar lo que se está grabando en la cámara y en esta no lo tenemos para mí esto es bastante importante porque cuando grabas un vídeo quieres saber qué es lo que se está escuchando sobre todo en una boda o así que no es lo mismo escuchar directamente lo que se está escuchando en la cámara que es escuchar lo que se está escuchando sin los cascos más cosas que la diferencia en la 2 madre mía menudo lío en la 2 tenemos un visor del 98% y en la 3 tenemos un 100% eso quiere decir que cuando nosotros vayamos a sacar una fotografía en el visor sólo vamos a ver un 98% bueno sólo no vamos a ver un 98% de la fotografía con respecto a la 3 que vamos a ver el 100% de la fotografía algo que también pues al fin y al cabo pues me quedaría con la 3 porque parece que no pero prefiero ver toda la fotografía y qué es lo que me va a quedar en el encuadre de la fotografía luego tenemos en la 3 la mejora de que podemos grabar en una sd el vídeo y en otra sd en la cf por ejemplo la los vídeos es decir en uno vídeo y en otra imagen para que así no nos tengamos no nos estemos haciendo un lío sobre qué número y qué no número de fotografía es y qué vídeo y qué no vídeo es las tenemos un poco más ordenadas luego está el tema de los puntos de enfoque al tener 61 puntos de enfoque 41 puntos de enfoque en cruz enfocar con esto es una maravilla a ver que tampoco es tan malo el enfoque de esta cámara pero una de las mejores características que tiene esta cámara es el iso y la otra es los puntos de enfoque le voy a montar un objetivo no sé si montar un 24 105 o un 24 70 casi le voy a meter el 24 70 mejor 2 con 8 y voy a hacer pruebas de las fotografías y de los vídeos os voy a enseñar un poco cómo graban en vídeo y vamos a hacer un poco la diferenciación con fotos exactamente iguales para que veáis la diferencia que hay entre calidades os lo voy a poner al final del vídeo para que podáis comprobarlo y aparte voy a hacer grabaciones de vídeo con las dos una grabación de un par de segundos de unos pocos segundos para que veáis las calidades de vídeo las fotografías no las voy a procesar es decir van a ser tal cual salen de las cámaras y los vídeos lo mismo vale no los voy a procesar van a salir tal cual de las cámaras para que veáis las calidades sin procesado evidentemente me quedo con la 3 ya que la diferencia de precio tampoco es demasiado alta y tiene unas funciones que para mí son bastante importantes como son los puntos de enfoque la calidad de grabación de vídeo y el tema del el tema de sacar hdrs que yo lo usaría bastante así que nada espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis a mi canal si os ha gustado darle a like y nada espero verlos en otro vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias.